Y este lugar con plantas, con esperanzas, con bonitas camas, hoy los entregamos a nuestro gobernador. El gobernador Rubén Costas, junto a autoridades nacionales, municipales y cívicas, inspeccionaron el albergue transitorio Ana Medina, donde se habilitarán 200 camas para atender a los pacientes con coronavirus, sin sintomatología y que no reportan gravedad. Esto para hacerlo gráfico, no significa que muchas personas que están en su casa, que no tienen las condiciones, que están hacinadas por la pobreza que tenemos en nuestro pueblo también, puedan estar en centros como este. Eso es buscar la posibilidad para que las personas que han sido contagiadas y que no necesitan de un hospital puedan estar acá muy cómodamente y puedan en algunos casos hasta mejor que en sus propias casas. ¿Están listos los documentos? No quiero dejar de agradecer a mi alcalde, el ingeniero Percy Fernández, porque pensó en esto. La infraestructura de Santa Cruz de la Sierra es generosa. Y bueno, querido doctor Urenda, querido gobernador, aquí está el traspaso de este centro y seguiremos haciendo todos los esfuerzos que requiera nuestra población para protegerla. Quiero decirle al ingeniero Percy Fernández, gracias. 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 Gracias.